Aplausos Bueno, yo creo que simplemente estoy merecido al reconocimiento porque creo que Janine, Minkiel, Macisidor, José Antonio Pérez son mucho más merecedores que este reconocimiento, pero lo único que puedo aportar es igual la veterinaría representar a tantos y tantas blogueras y blogueros que compartimos nuestras vivencias y que ofrecemos perspectivas diferentes de lo que acontece a nuestro alrededor y animar a la gente a que se incorpore a esta identidad digital y a esta... que dejan de ser huérfanos digitales y que cuenten lo que viven y cómo lo viven, aquí hay distintos ángulos y agradecer también a las personas que nos den el posible robar este tiempo, porque este tiempo algunos somos insombres, pero no robamos a los nietos, a los hijos, a las parejas, etc. Bueno, los demás también hubiera... no creo que ninguno hubiera grabado esto Ya, pero es que hoy tengo trabajo, esto hay que subirlo a la red ahora mismo Que lo que nos dice que... que esto es un buen pescado, si no es de esta noche, ya no va, mañana no va, el cuadro es esta noche, si no, no es la verdad Y que estaremos en cuadro y todo, estoy es muy agradísimo ¿Cuadro? ¿Sí? Lo único que va a ser que se lo haga cuando se lo responden porque va a quedar rapidísimo ¡Gracias!